Esa creo que es la asignatura pendiente, ese es el área de oportunidad que tenemos como sociedad, como comunidad, es precisamente darle su lugar a las personas, a partir del esfuerzo, a partir de la dedicación, el no comenzar a generar como misma sociedad unos obstáculos. Una mujer tal vez tenga interés por dedicarse a las ciencias y en vez de motivarlas como tú lo haces a lo largo de tu libro, voy a contar la historia de estas mujeres que sí pudieron, a pesar de sus vicisitudes, sus propios obstáculos personales, tal vez ya ni los sociales ni nada, sus propios obstáculos personales como puede ser la orfandad, como puede ser vivir en un país que no tenga tan el desarrollo tecnológico que implicaría seguir avanzando y progresando en los propios estudios. Todas esas condiciones, a pesar de ello, es poder salir adelante, pero muchas veces nosotros como sociedad, en el núcleo más puntual de la sociedad, que es la familia, a veces es eso, ¿no? Vas a dedicarte a las ciencias, no, 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 piénsalo bien, ¿no? Es decir, como que las ciencias, no, es que mejor tú dedícate a las humanidades o dedícate a la psicología, porque las mujeres son sensibles. Entonces, a ver, tranquilo, ¿no? Es decir, si tienes un talento, lo has desarrollado, creo que tú acabas de decirlo a partir de tu propia experiencia, el apoyo, el apoyo de los círculos cercanos, obviamente el primer círculo cercano, pues es la familia, que la familia te diga, tomaste esa decisión, y mira, que te lo dice alguien que estudió letras. Es decir, también es una de las carreras de letras, estás seguro, y de qué vas a vivir, y en un país como México, pero de pronto dices, tienes el apoyo de decir, pues bueno, tú échale ganas, vas a tener que nadar tal vez contracorriente por las condiciones, las situaciones, tanto de la casa como de la sociedad, etcétera, pero es, es como lo que también tú decías al principio, si te apasiona lo que haces, te gusta lo que haces, esos obstáculos hasta incluso son motivantes, ¿no? Porque es tener que nadar, tener que hacer las cosas, son los retos, no es nadar solamente de muertito y demás, ¿no? Si no es hacer las cosas a pesar de, y creo que ese es, ese como que debe ser el mantra de muchas personas, incluso hasta gente con estatus social alto, tiene que tener retos, algo tiene que existir, o sea, si no simplemente es, este mensaje va destinado a los que están abajo de la, de la pirámide social, no, es, todas las personas tienen retos, todas las personas tienen situaciones desde familiares, sociales, económicas, intelectuales, muchas veces tú llegas con la idea de que tú sabes mucho, y de repente te enfrentas a, a, a la carrera o a la vida profesional, de pronto descubres que no, que vas a tener que seguir preparando y condicionando, porque si caes en el confort, corres el riesgo de que los que vienen, entre comillas, detrás de ti, en algún momento te rebasen y automáticamente vas a comenzar a aprender lo que sea que tengas, ¿no? Desde conocimientos, puestos, economía, lo que sea.